Paolo Guerrero no va al mundial, y ahora quién será nuestro capitán. Aún existen Orejita y Foquita, pero los hinchas temen que se les haga agüita. La señora Peta está indignada, y la apoya toda la hinchada. También con la FIFA están enojados, porque piensan que son una bola de comprados. La gente espera que ganemos la copa, buscan a un capitán que domine la pelota. Dicen que van a pelar, a ver si Paolo juega en el mundial. Lo único bueno de toda esta historia, de fútbol, pasión y gloria, es que a Magal y Medina, por fin la sacaron de frecuencia latina. Quizás haya una esperanza, para este jugador, quien del pueblo ganó la confianza. Y es que aún puede solicitar a la FIFA, que le otorguen una amnistía. Mientras tanto en el pueblo peruano, la gente le pide a Gareca, que no convoque a Pizarro. ¡Vamos Perú!